Un departamento con mucho turismo, con una gran imagen a nivel nacional y el reto es fortalecer la seguridad ciudadana, seguir trabajando en esas estrategias operativas del servicio policía que ya se han implementado y sobre todo trabajar en aspectos como la participación cívica, la participación ciudadana en materia de seguridad será fundamental y también trabajar mucho en el tema del Código Nacional de Policía para fortalecer la convivencia y para garantizar que nuestros habitantes realmente convivencia.